Revelan a millonaria Cifra que gastó el gobierno en cinco días por el viaje de Petro a Francia. El mandatario ha hecho 20 viajes internacionales desde agosto de 2022 que han costado más de 2.800 millones de pesos. El pasado mes de junio el presidente Gustavo Petro estuvo en Francia, París, para participar en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial convocada por el mandatario Emanuel Macron. Cabe mencionar que la agenda prevista era de tres días pero sorpresivamente se extendió a cinco días sin ningún tipo de explicaciones por parte del gobierno. Ese viaje le costó al país 107.163 dólares, es decir, unos 424 millones de pesos que se desglosan de la siguiente manera, según la información obtenida por RCN Radio. 100.804 en gastos de transporte, 6.358 dólares en gastos de alimentación. Un dato interesante es que en materia de alojamiento no aparecen datos, aun cuando se extendió dos días más la estadía de la delegación. Cabe recordar que todos los viajes internacionales del mandatario y su comitiva se han realizado en el avión presidencial. Pocas veces algún funcionario o asesor de la casa de Nariño se ha desplazado en vuelo comercial, lo cual también queda debidamente estipulado. Los desplazamientos internacionales del mandatario y su comitiva, que incluye ministros, asesores y prensa invitada, le han costado al Estado más de 720.000 dólares, es decir, unos 2.800 millones de pesos.